¡Suscríbete al canal! Bueno, pues aquí tenemos lo que sería La creación del personaje A ver Tenemos, pues, el Black Knight Tenemos al mago El sniper, que es un tirador Ya veis Se ha puesto de moda el llama tirador El Shiki Que pasa que es el tipo para el saque Con su pedazo de eso Y el Assassin Warrior Bueno, aquí veas M Un Uy, este va a defensa, no Yo quiero hacer daño El Assassin Warrior mola Mola parece A ver ¡Sniper! Pues bueno, vamos cogiendo este ¿Por qué no? Nos lo hemos cogido en el otro Que lo presenté Y vamos a cogerlo también aquí Porque este es en plan defensa Y no me mola El mago si ataque Pero... Mago no me gusta más A ver, mago si Pero ya te digo que... Yo creo que mola me ha pegado Tía Mucho y trocho Y eso Luego tenemos el sniper El Shikko Y el Assassin Warrior Vamos cogiendo este Luego tenemos ¡Vaya raza! Tenemos a los Kartu ¿Vale? A los Liru Son como los elfitos pequeñitos A los Sapiens Que son como elfo oscuro O Asmodia Por así decirlo Y a los Naru Que son como elfo Un poquito más grande Se ve que los Naru No tienen No tienen Lo que sería Hombre Tienen nada más que Mujeres Jamelga Vamos a hacernos Una jamelga Ahí Females Vamos Vamos a ver De nombre zorrele Aparience Vamos a ver Apariencia A ver Pero que hay El pelito Que hay Ah, oh tía Ahí van en despelos Mire que chulo Me mola Ahí van en despelitos Mmm Me gusta Pues yo creo que ya Ya sé que vamos a coger Hombre Este Mola Se parece un poquito A la que tiene Nuestra zorrele Pero está en plan Más de ese Aunque la verdad Que este también mola Vamos a coger Este Uy La cara está A ver Que recogemos Esta mola Ojo Los ojos Los vamos a dejar Así Rion Esto para probarla Con distintos Trajes Mola Y esto son poses Veamos la animación Que está No está mal La animación Y vamos Para adelante Por aquí Le decimos A zorrele Y a darle caña Ahí se va Dando un saltito Como es Número mañana Bueno Vamos a ver Que tal El juego este Vamos a meter La historia Tutorial Soon after Titan Y me Wild Vamos a ver La música está muy guapa Que cañero ¿No? Vale A la Vamos para atacar ¿No? Nos vamos Nos vamos así Vamos a usar La tecla de ratón F1 ¿Para qué? Y se Vale Que vaya Vamos al centro Vamos a mover Con el segundo Botón de ratón Aquí Veis A la V Inventario Lo equipamos Con eso Y nos equipamos Con esto Ok Vamos a ver Como 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 va Esto Vale Ataca Cuando hacemos click Encima Si Si no Si no hacemos click No ataca Vale Con el segundo botón Nos movemos Ok Ok Fira Fira Flame Car De Que Fira Flame A ver Que está aquí Calla Ahí Ahí baja Ahí baja Los agros Ahí baja Los agros No se para qué No se para qué Pero bueno Me han dado Nuevas habilidades Ok Y ahora que hay que hacer Kira Tiene que ir Ni idea Ah vale Por aquí Ah, mirad, mirad, mirad Voy a ponerme en modo Esto es lo que yo quiero ver Que tenemos varios modos Ah, es que era por aquí Perdón Y el modo track que va a restante Subirá Subirá Mira, casi nada Podemos llevar espadón, escudo O en modo asesino Mola, 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 mola Que ideal ahí, que para el inventario Me puedo aquí para esto Vale Vamos Dice click Ah, vale La cámara, mira, mira, mira Aunque esté en modo isométrico Podemos coger y mirarlo a ello A ver Mola Eso de poder cambiar De tipo de combate, mola Vale, que me habéis dado Para equiparme Otro espadón Otro espadón Vamos ahí Dale caña De tipo de combate Me hago el culo Aquí Baratan Fortress Qué bonito ¿Qué me había dado? ¿Qué está borracho? Dice... no sé qué de esto Sigue location A la V Archive nada Vale, para retornar Para retornar Aquí está en Navidad, parece Aquí está la peña Gracias Vamos a darle ahí Que me han dado Vale, me han dado Tengo un perro A la L Tengo un perro que está ahí F5 ¡Ala! Mola que de primera vez Que me hacen ya una montura Este pet va a ser tu amigo Que me ha dado Que me ha dado Ah, vale Es como... Como el Tera Que está en la montura En Navidad Y eso la verdad es que se le agradece Mira que montura más rara hay Es como montura más guapa, ¿no? El gatico ahí en grande Vamos a hacer esa parrería, hombre Vamos a hacer daño Quiero saber si es el mundo abierto O no el mundo abierto Nice to meet you Nice to meet you Nice to meet you Vámonos para abajo Vamos para allá Vámonos para acá ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a esta? Que está... 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 Está como petosa ¡Level 3! ¿Qué quieres? Gracias Y creo que este ya me lo puedo equipar Y me han dado nuevas habilidades Sí Ahí No está mal Vamos a ver... Gráficamente Esto... Está bonito Gráficamente El juego es bonito No es feo la vista Está curioso Tener la vista exométrica Pero tenemos la opción Esa De poder hacer así Y vernos Y ver... Es un juego bonito Sencillito No ocupa mucho Ocupa nada más que 3 gigas Tampoco hace falta que ocupe tanto La verdad A lo que es Y E3 La típica escuadre aquerosa Que te enseñan toda la puta ciudad Y moverte Y eso Vale, ya hemos salido De la ciudad Ramen Valley El valle de ramen O rumen O pa 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 Lo que sea Qué bonito el valle Pues mira Vengo aquí a reventar Todo lo que vea ¿Qué te parece? Así que deja de pasar Porque lo voy a reventar Todo esto ¿Para qué? Aquí ya puedo apagar, hostia Ah, vale Ah, vale Ah, vale Tienes que acostumbrado A hacer clic con el Con este Y a un Puto coñazo Para ello Para ello te lo quito Mucha vida, ¿no? He mandado He mandado La vata caso, mierda No sé que tengo que matar, la verdad Dice Kill Vale, arbolito Ahí Ahí Lo dicho, se hace, se ataca con el ratón izquierdo Y se mueve con el ratón derecho No hay más historia Vamos a ver A la V Vale, monte Junai Si vas registrando, lo he dicho que voy encontrando Mira que mata lo que me ha dicho Oye, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Por qué te apareces al otro? Me han dado esto Y me pongo Esto se cae Me lo he puesto Vale Defensive point más uno Este de aquí, ok Muy bien Pues ya, te voy a tocar Vale Suplir la alianza Vamos, que me lo dan para que me lo ponga Pues yo creo que ya está Vamos, va Que está feo, que no quiero nada de ti Oño Ahí Toma eso ¡Fuego! Usted es ilusión donde no sé qué Otra, que son agresivos Joder Y si uso de solución Ah, pues ya lo he usado Kill Violent spores Eso no es Esto sí es Bueno Bueno El juego Pues Ahora mismo se ve un poco Normal No es como el de Billian De Billian lo vimos otra vez Y era un poquito más espectacular Más espectacular Este se ve que lleva más tiempo Pero bueno Pero bueno, así ya os digo Normalito Pesa poco Y si ocultas Este tipo de juego Pues mira Una buena escena encima Para probar Chega que de Billian Boa Ahora me voy a poner para arriba Me van a seguir Todo lo mierda Ya te digo yo Adiós Esto No sé qué Ahora vamos para arriba Vamos con los lobos Que corren un poquito más parece No te parece nada De la que me está hablando Eres tú No sé Que me ha olvidado Que me ha olvidado Esto No, no, no Que es un escuero para volver Dóme esa hijoputilla Que que mata aquí No sé que hay nada Así Oh Hay zombie Que originale Que soy Me voy a atacar Toda la vez Vale Así acabo antes Level 4 Y me han dado Porque está enfocando Todo a esto Porque está enfocando Todo a A A proteger Si yo no quiero Atacar con el espadón Y con cosas de esas Que no quiero atacar Yo que lo llevo Y a duales Vamos chucho Llévame Ahora que tengo que hacer Aquí le tengo que comer Ahora el mindongo Esto para qué es Ah, para romper con chicas Y después esto Esto, 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 esto Y ya está Y me han dado Y me han dado mierda chicas O sea, pues está mejor Ah, no Vale, ahí está Vámonos Sí Si ven que todo es Mundo, mundo, mundo Mundo abierto Este se ve que es Por un poquito Por sectores A ver Son También abiertos Si está bien Ubicado Son grandes Pero es por sectores Aunque si nos podemos pensar Ayon también Es por sectores Ayon no es mundo abierto En sí Tiene carga La música está bien La verdad Curiosa Se mete un poquito En la acción El musicote Ahí, ahí Los rompés no lo toco Vamos Troc titán Kir de Troc titán Vale, muy bien Y te voy a apoyar Ah, you have a reward to climb Vamos Gracias Gracias Aquí está un follower Pues no me hice nada Ah, vale Ahí, adelante Ahí, reventando Lo tomamos Aquí sí, ¿verdad? Pues perfecto Ya que estamos Vamos a reventarnos Esto La barra de experiencia Ah, vale La barra de experiencia De que yo se la salí abajo ¿Encuentran la razón De por qué están aquí? Mejor te revento ya la cara Porque me vas aquí ¿Sabes? Vámonos Ahí Toma Toma Pastilla De goma Joder Veritra, eh Tengo uno por todos lados ¿Cómo eres, tío? Ahí te grabé En el suelo Es mi placer Chumillo para ti Ah, mano para arriba Esto se ve que es huerta y huerta Y no hay más Vamos Ah, hay que usarlo ahí Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Nice to meet you Nice to meet you Pa ti guapa Hay que un niño para ti, guapa Bueno, pues ya está Tome cine Este mapa es gran éxito, pero este sí es gran éxito Y así hay que moverse hacia otra zona Eso parece ser que sí Vale Misterio Heal Level 4 Y me han dado nuevas habilidades Vamos a probarlas, que no No es el momento de hacer algo así Que no quiero regresar, Leche Buenos títeres, vente ya, eh Esto si consigue mezclar un poquito Lo que haga una cosa con otra Pues consigue como un guapo ¿Vale? aquí empieza el reloj pues bueno pues yo lo vamos a dejar aquí por hoy vale espero que os haya gustado este juegue chico que está curioso es gratuito y os pondré la página web de registro en la descripción del vídeo por si queréis probarlo ya veis que no pide mucho porque va trágica por ahí tejida tejido y medio y otra alternativa pues a lo que hay en el mercado sin más si quiere me despido ya sabe que hay favoritos y vamos la próxima podéis sugerirme juegos de bueno que yo le echaré un vistazo y haré una previa hasta la próxima y 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